buenos días hoy te voy a mostrar cómo grabar la pantalla en turilmice 11 2021 para hacerlo hay que pulsar aquí arriba en la barra de estado y deslizar hacia abajo para ver las opciones que tenemos aquí una de esas opciones sea la grabación de pantalla si no la tienes aquí hay que pulsar aquí en este bolígrafo para editar este panel de control y aquí podemos encontrar la grabadora de pantalla hay que pulsar en ella y arrastrarla hacia arriba aquí para que sea este panel para que esté en este panel y ahora vamos a buscarla la tenemos aquí ahora vamos a iniciar la grabación hay que pulsar en esta opción y aquí podemos también ajustar la grabación podemos hacer que se grabe el sonido y podemos aquí elegir que se grabe el audio del micrófono del dispositivo ambas yo voy a elegir el de dispositivo y también podemos activar o desactivar la opción de mostrar los toques en la pantalla ahora vamos a pulsar aquí en empezar vemos aquí una cuenta atrás cuando llega cero se empieza la grabación y ahora estamos grabando la pantalla ahora para detener la grabación hay que deslizar hacia abajo para ver este estas notificaciones es este menú de notificaciones tenemos que pulsar aquí para detener la grabación y ya tenemos la grabación guardada podemos ver aquí la notificación y cuando pulsamos en ella podemos ver y escuchar en nuestra grabación aquí y es todo muchas gracias por ver el vídeo te invito a dejar un like comentar y suscribirte a nuestro canal un saludo